Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, continuamos la mañana después del día de ayer, en el que, no sé, yo estoy aquí, me siento ya como en casa y creo que todos estamos encantados de estar aquí juntos. Y esto se lo debemos a la Fundación Cibervoluntarios y a su extraordinario trabajo por facilitar estos espacios tan necesarios. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad para agradecer una vez más a la Fundación y felicitar a todo el equipo por el gran trabajo que está haciendo. Y quería empezar un poquito con una reflexión después de todo lo que escuchamos aquí ayer, porque en maneras creo que se vio claro cómo, bueno, podemos reafirmarnos en la idea de que la economía es lo que cambia el mundo, para bien o para mal, y supongo que eso es en parte cierto, pero también me parece que con todo lo que vimos aquí ayer está bastante claro que al mundo lo cambian también aquellas personas que no se conforman, que están haciendo la diferencia cada día, aunque no las veamos. Y me parece que, bueno, el poder estar aquí siendo testigos de todas estas acciones que otros están llevando a cabo, de gente que ve algo y decide actuar, es súper inspirador y nos recuerda a todos que todos tenemos una responsabilidad para hacer lo mismo. Hoy vamos a continuar la mañana con alguien que sin duda no nos va a decepcionar, ella es Julie Owono. Good morning. Hola. Hola. Ella es abogada, es periodista, es activista, nació en Camerún, aunque hoy vive en Francia, en París. Sí. Y, bueno, yo no voy a contar mucho de lo que ella hace porque parece estar ella aquí para contarnos un poquito más. So, good morning, Julie. Hello. Hello. A ver. Hola, Julie. Hola. Sé que nos van a poner un vídeo, así que vamos a verlo. Julie Owono es activista y abogada especializada en ley internacional. Es la directora ejecutiva de Internet Sans Frontiers, una organización que trabaja por un Internet libre, abierto y accesible en todo el mundo. Julie se centra en luchar por los derechos y libertades de la ciudadanía en el entorno digital y el desarrollo global de un Internet sin fronteras. También participa habitualmente como experta en medios como France 24, BBC o Half Post Live. Ok. Good. So, we are ready to start. Bueno, pues estamos listos para empezar ya. Sí. Bueno, Julie, ya hemos visto una corta presentación y ahora vamos a poder aprender más cosas sobre qué es Internet sin fronteras y qué proyectos estáis llevando a cabo. Yo creo que con esto nos vamos a hacer una idea muy buena de lo que lleváis haciendo ya. ¿Cuánto? ¿Diez años? Pues bueno, a ver, la organización lleva diez años, pero yo estoy ahí desde hace siete, más o menos, desde el 2010. Sí, bueno, pero seguro que tienes muchas cosas que contarnos. Claro. Bueno, lo primero es darle las gracias a Cibervoluntarios y específicamente a Ángel, Yolanda, por toda su ayuda y por haber permitido que esté aquí. Es la primera vez que puedo hablar a un público español, así que estoy muy emocionada y me siento muy bien acogida y quiero daros las gracias por todo este ambiente tan bonito que habéis creado. Bueno, para hablaros de Internet sans frontières, Internet sin fronteras, diré que es un proyecto que se creó en Francia en 2008, hace casi diez años. Y es una ONG para defender la libertad de expresión online, en Internet, porque en aquella época muchos de los problemas a los que nos enfrentábamos, que nos seguimos a enfrentarnos, no existían. Algunos de los problemas de hoy no existían, porque Internet en aquella época era una plataforma que de verdad te permitía, o permitía a la gente expresar sin fronteras geográficas en las que estaban encerrados. Así que empezamos a defender a blogueros. Una de nuestras primeras campañas fue para defender... A ver, por la siguiente diapositiva que lo pone ahí, por favor. A José Inderakshan. José Inderakshan, no sé si lo conocéis. Es un bloguero muy famoso de Irán. Se le llama el luchador del blog. Porque si os acordáis, en 2011 se produjo la Revolución Verde en Irán. Y era una revolución de redes sociales que se esperaba que abriera el país. Una mujer falleció durante las manifestaciones. Y bueno, lo que hizo José Inderakshan fue organizar las comunidades y participar activamente en los blogs y los tweets que enviaban los ciudadanos durante la Revolución. Por supuesto, se le encarceló debido a ello. Y Internet sin fronteras se movilizó en 2014, si no recuerdo mal. Y finalmente, sí, tuvimos una victoria, pero había pasado ya mucho tiempo en prisión. Eso es nuestro primer compromiso, la libertad de expresión en Internet. Ahora bien, visto todos los retos a los que se enfrenta Internet, la libertad de expresión online no era lo único. Cada vez se trataba más de proteger otros derechos que son muy importantes, que son la base de otros derechos fundamentales, como por ejemplo la privacidad. El derecho a la privacidad, porque la privacidad es un espacio y un derecho esencial para que las personas puedan formarse una opinión antes de expresarla libremente. Nos dimos cuenta de que cada vez peligraba más debido a empresas privadas, sobre todo las de redes sociales y por estados. Sobre todo en lo que concierne la vigilancia y el espionaje masivo, por así decirlo. Así que el objetivo sería promover en primer lugar y después defender un Internet abierto y libre. No nos referimos solamente a gratis, sino a libre. Para que sea un espacio abierto y sin discriminación, seas hombre o mujer, con o sin discapacidad, blanco o negro, sea como sea, seas como seas, tendrás el mismo derecho a un bien común. Seguimos con las diapositivas para que os hagáis algunas ideas de los proyectos en los que participamos. Siguiendo con la libertad de expresión, hemos ayudado a un bloguero muy famoso de Chad. Chad es un país de África Central, que es una dictadura básicamente. Y este bloguero corría peligro de muerte. Y lo tuvimos que llevar a una residencia a Francia. Ahora es refugiado en Francia. Este es el tipo de cosas que hacemos. Ayudamos a personas que expresan su opinión y por ello se enfrentan a problemas. Pero no solo hacemos eso, sino que creemos firmemente en que Internet es, sin duda, es y debería ser, una herramienta para el empoderamiento social, económico y político. Y esto solamente es posible si es un espacio libre y abierto. Evidentemente, si tenemos un espacio cuyo acceso cambia según donde estés, eso no te va empoderar lo suficiente como para que puedas percibir todas las posibilidades que te ofrece Internet. Queremos desarrollar programas de impacto social, desarrollamos aplicación, y en concreto estoy muy orgullosa de esta, que se llama Fuel. Es una plataforma de código abierto que hace un seguimiento, o hace un mapeo de los apagones eléctricos en África. Es un proyecto que se inició en 2013 y que nos ayuda porque tenemos muchísimos problemas de electricidad en África, como algunos de vosotros sabréis. Y son problemas enormes. Todo el mundo quiere poner en práctica soluciones, crear enormes presas, grandes proyectos. Y nosotros dijimos, ¿cómo podemos solucionar problemas sobre una situación de la que no sabemos nada? Entonces pensamos, vamos a crear esta plataforma abierta, en la que mediante crowdsourcing recibimos información de los usuarios, de los apagones. Es que me confundo un poco al hablar entre los cortes de Internet y los apagones de electricidad. Pero bueno, a pesar de esto, me disculpan, voy a hablar de apagones de electricidad. Y lo que se hace con esto es crear mapas de cortes de electricidad en ciudades específicas, con una ciudad específica de África subsahariana. Es Douala, la segunda ciudad de Camerún. Siguiente diapositiva. Una pregunta. ¿Todos estos proyectos... ¿Qué proyecto tenéis para estos proyectos? ¿Cuánta gente hay o colaboráis con otras organizaciones? Tenemos un equipo de nueve. Nueve personas que están por todo el mundo. En París, en Marsella, estamos en Francia. En Lomé, en Togo. En Yaoundé. En Douala, en Camerún. En Dakar, de Senegal. En Belo Horizonte, de Brasil. Teníamos antes alguien en Moscú, pero la persona tuvo que abandonar el país por razones evidentes. Era periodista, entonces... Tenemos un equipo que está diseminado, esparcido por distintos lugares y continentes. Y, por supuesto, también colaboramos con corresponsales. Trabajamos con una red enorme de organizaciones de la sociedad civil. Y podemos alcanzar... Ayer hice los cálculos, a ver si me acuerdo. Cálculos así un poco a ojo de buen cubero. Pero podemos llegar a unas 2.000 personas. Unas 20.000 personas de todo el mundo. Por eso ha habido muchas campañas. Y muchos proyectos que han tenido mucho impacto. Y me gustaría hablar específicamente de esta campaña tan importante que hicimos a principios del 2017. Hubo cortes de Internet en partes de Camerún por las manifestaciones. La gente no tenía acceso a Internet. Y lanzamos esta campaña que se llamaba Devuélvenos Internet. Bring back our internet. Participaron grandes organizaciones, una de ellas muy importante que se llamaba Access Now. Y hicimos esta campaña... Y era una locura. Fue una locura. Hubo una cobertura mediática increíble. Todo el mundo supo de los cortes de Internet en Camerún. Incluso gente que nunca había oído hablar de Camerún. Y hasta Edward Snowder tuiteó sobre la idea de que todos tendríamos que estar indignados por los cortes de Internet en cualquier parte del mundo. Y le cito. Él dijo, si les pasa a ellos, nos pasará a nosotros en algún momento. Bueno, pues tenemos un alcance interesante en cuanto a las comunidades a las que llegamos y que confían en nosotros. Y siguiente diapositiva, por favor. Y también estamos contentísimos de trabajar con la inclusión digital para poder garantizar el acceso sin ningún tipo de discriminación. Este es un proyecto del que también estoy muy orgullosa que se llama Cerrando la brecha digital de género en Camerún. Esta es la página que creamos y aparecen todas estas mujeres de Camerún que nos explican cómo Internet les ha cambiado la vida, cómo les permite hacer su trabajo. Mira, una dice que le ha ayudado a Internet mucho a encontrar trabajo. La tercera dice que gracias a Internet ha podido aumentar sus ingresos porque ahora puede llegar a muchos más. Entonces, esto es parte de las cosas que hacemos. Y otra cosa que hacemos es también trabajar con jóvenes. Jóvenes e Internet, específicamente en Brasil. Donde tenemos Internet sin fronteras, que es un proyecto para la juventud. Es un proyecto para los jóvenes, un proyecto periodístico de los jóvenes de las favelas. Sabéis que tienen muy mala imagen estos jóvenes. Y muchos quieren ofrecer una imagen distinta de cuál es su realidad. Así que lanzaron vídeos donde contaban sus historias, decían cómo se usaban las cámaras, cómo utilizaban Internet y contaban ellos mismos sus historias. Estos son nuestros proyectos. Y uno que estamos promoviendo mucho es la colaboración entre Norte, Sur, Este, Oeste, en todas direcciones. Nosotros creemos que donde haya una pericia, donde haya una necesidad, tenemos que relacionar las dos cosas. La pericia, el conocimiento específico y la necesidad. Del Norte al Sur, del Este al Oeste. Juntando comunidades. Porque esto al final está en el centro de nuestra misión y en el centro de nuestra forma de hacer proyectos. ¿Y mi micro? ¿No me veis? ¿Sí? Pues es excelente escuchar esto, porque sí que es verdad. Yo noto esa conexión entre lo que se está haciendo y lo que hay aún por hacer y qué oportunidades nos estamos perdiendo. Porque no estamos intercambiando todo ese conocimiento. Vamos a volver un segundito a la diapositiva anterior, porque tenemos aquí dos mujeres y tú nos has contado algo de las mujeres de Camerún. Y yo no sé si podemos hablar, bueno seguramente no, pero no sé si podemos hablar de toda la región. ¿Qué pasa con el género y el acceso a Internet? ¿No podemos contar cómo son las cosas para las mujeres en Camerún específicamente? Pero bueno, si podemos ampliar a toda la región. Bueno, pues en general existe una desigualdad en el acceso a Internet entre hombres y mujeres que se puede observar en todo el mundo. Aunque en el norte hasta cierto punto esa desigualdad es menos importante porque hay muchísima más gente conectada. En el sur mundial esa desigualdad es una diferencia de entre el 30 y el 50% de accesibilidad a la conexión. En Camerún las mujeres tienen 20% menos de posibilidades de conectarse a Internet que los hombres. Y bueno, hay explicaciones debido a aspectos económicos como por ejemplo que las mujeres ganan menos, el acceso es más caro para ellas. El acceso en general es caro en el África subsahariana y no sé, pues los gobiernos no pueden, o las personas no pueden invertir tanto para conectarse. Es una pregunta muy importante porque también tiene que ver con mi historia personal. A mí me gusta decir que yo soy el producto, el resultado de un Internet abierto y libre. Porque si esto no hubiera existido hace 7 años cuando yo empecé, evidentemente no estaría aquí hoy. Y nunca habría tenido las oportunidades que he tenido. Y bueno, mi voz se empezó a oír en cierto momento, a pesar de que soy una inmigrante en Europa, de ser africana y de ser mujer. Tengo todas esas desventajas, aunque a mí no me parecen que sean desventajas, pero bueno, la sociedad sí que lo podría percibir como tal. Y a pesar de estos obstáculos, puedo hablar a mucha gente, se me han ampliado los horizontes y eso es parte del trabajo que hago. Y por eso hago lo que hago, porque quiero ayudar a otras mujeres para que saquen partido. Y eso es parte de lo que quería decirte, porque Yolanda ya lo mencionó antes y tiene que ver con el componente humano de todo esto. Ya nos has contado cosas de tus proyectos y a mí me interesa que nos cuentes cuándo viste algo que te molestaba. Y en qué momento hiciste, estás acá, ya está. Y decidiste, vale, ahora me voy a poner con esto. ¿En qué momento fuiste consciente de que esa herramienta que tenías te podía ser útil? ¿Cuándo decidiste pasar a la acción y tomar medidas? Bueno, creo que el punto de inflexión fue... Estaba encabronada, y perdón por la impresión, pero estaba encabronada pensando en mi lugar de origen, en el África subsahariana. Porque cada vez que se hablaba algo, todo era negativo. La guerra, violaciones, que es verdad, tampoco estoy diciendo que eso no exista. Pero no es la única realidad. No se corresponde con la realidad que yo conocía. Entonces dije, bueno, ya tengo un espacio que puedo utilizar y nadie me puede detener, en el que puedo escribir sobre países que tienen poca cobertura, o ninguna cobertura, una cobertura completa, no solamente que se hable de la guerra y cosas de esas. Y me refiero a países como el mío, Camerún, Costa de Marfil, de África Occidental, muchos países de la zona. Y yo me quería centrar específicamente en cómo en aquella época, en 2010, mucha gente ya estaba usando Internet para crear soluciones frente a problemas que llevaban ya 40, 60 años ahí. Como por ejemplo, el proyecto de electricidad. Este, de hecho, vino inspirado por lo que habíamos visto. Hay una comunidad en Costa de Marfil, en la que hubo una crisis enorme en el 2010, después de las elecciones, y esta comunidad utilizaba Wisahidi, que es una plataforma creada en Kenia en 2007. Una plataforma para mapear situaciones de emergencia en todo el país, basada en crowdsourcing. Se enviaban SMS a la plataforma y la situación de emergencia quedaba reflejada en esa plataforma. Se utilizaba para ayudar a que los servicios de emergencia identifiquen a personas heridas por armas o por cualquier tipo de emergencia. Y en la prensa solamente se hablaba de la crisis del país, que sí que es muy importante, pero es solamente una parte de la realidad. Entonces yo dije, venga, pues yo voy a informar de cosas positivas que están ocurriendo en todo este barullo. Y yo quería destacar, pues, algunos ciudadanos que están tomando las riendas y no se tumban a esperar a ver que nos trae la providencia. Entonces eso es un poquito lo que desencadenó todo esto. Yo dije, no puede ser así, porque esta imagen no se corresponde con este joven continente, el continente más joven del mundo. Y cuando hablamos de jóvenes hablamos de creatividad. Entonces esa imagen no se correspondía con lo que yo estaba viendo. Entonces ese fue ese punto de inflexión. Y siete años más tarde puedo decir que mereció la pena. Aunque siga habiendo una cobertura de la prensa horrible, sí que le presta más atención al retrato que hacen de esa realidad. No es solamente informan de las cosas malas, ahora está más equilibrado. Es importante que se cambie la perspectiva de los europeos y los ciudadanos del norte para que no perciban al otro simplemente como una amenaza o como alguien que está desesperado. Sino que se le considere como alguien que puede aportar cosas positivas a la sociedad. Eso es absolutamente cierto. Antes estabas enfatizando algo de la conversación anterior y que me parece muy importante. Yo también trabajo con América Latina y cuántas veces he escuchado a gente que hace cosas muy interesantes en lugares muy remotos. Y te quedas diciendo, pero qué, que has estado haciendo eso en el Amazonas, ahí en Brasil hace 20 años. Y son cosas de las que no se hablan en Estados Unidos ni en Europa. Y a mí eso me parece que es muy pertinente y muy importante. Y me alegra mucho que estés haciendo eso y que estéis dando un empujón a otras personas. Porque sí que tenemos mucho que aprender de aquellos de los que apenas oímos hablar. Así que muchas gracias por habernos señalado eso. En todo este proceso, imagino que no todo ha sido un camino de rosas. Los que habéis encontrado barreras. Y aquí sigues, aquí sigues luchando. ¿Cómo habéis superado esos obstáculos? ¿Cómo os motiváis? ¿Qué os contáis a vosotras mismas cuando os enfrentáis a dificultades? En francés se dice, no sé si en inglés existe esto, pero en francés se dice el efecto mariposa. No sé, ¿en español también? Ah, vale. Pues lo que hagas, aunque parezca que no cuenta para nada, que es algo nimio, sí que puede conseguir cambiar la vida de alguien en la otra punta del planeta. Y creo que eso es lo que me ha llevado a mí y a otros a participar en esta aventura. Hay muchísimo compromisos. Y sé que cibervoluntarios, estoy segura de que cibervoluntarios podría contarnos estas historias parecidas. Hay mucho compromiso. No se suele ver un resultado directo de lo que se hace, pero ver cómo evolucionan las cosas. Ver que cada vez hay más personas en Internet en el sur mundial, específicamente en el África subsahariana. Y verles cómo están utilizando estos espacios, a pesar de que ahora estén en peligro. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Creo que el sacrificio, por llamarlo de alguna manera, merece la pena. Absolutamente. Ese compromiso merece la pena. Porque estamos hablando de modelar el futuro ahora. Yo no quiero vivir en un mundo en el que a una persona se le perciba como incompetente por su color. O que alguien esté encerrado en un país porque no tenga el pasaporte que le hace falta. O gente que esté desesperada porque su gobierno no les hace nada y tenga que esperar a que se lo hagan. Yo creo que eso es lo que nos empuja a todos a construir un futuro mejor para que los ciudadanos que vendrán vean la evolución que nos ha aportado Internet. Y tenemos que sacarle todo el partido posible para que los que vengan después puedan utilizarlo al máximo. Y esa es la ambición del proyecto. Queremos aunar a la humanidad y acercarla. Ese es un mensaje que sin duda todos los que estamos aquí podríamos apropiarnos. Por eso es tan importante escuchar estas experiencias. Porque podemos empezar con un gesto muy pequeñito y como has dicho está el efecto mariposa. Se le llama así en... Aunque no lo veamos. Sabemos que el impacto está ahí y todos tenemos la responsabilidad. Ya hablaremos más de esto. Pero vamos a empezar a hablar de algo que ya habíamos estado mencionando antes. Vamos a hablar de las dos raridades, del norte y del sur. De los beneficios de Internet y también de los desafíos que presenta Internet. En cuanto al acceso, el norte lleva la delantera. Y eso por un lado está bien, pero ayer también vimos que hay muchos otros aspectos que complican la cosa. Y con esa sofistificación empezamos a ver temas como la privacidad, la vigilancia, las noticias falsas y todas esas cosas que escuchamos. Si hablamos de África, que es en lo que nos podemos centrar ahora. En cuanto al acceso a Internet, allí hay problemas también. ¿Qué crees que hace falta para mitigar esto en el sur? Pues la situación es bastante preocupante. Mucha gente habla del salto de rana del África subsahariana o del África en general. Ese salto de rana de conectividad. Es decir, en un periodo muy corto pasamos de la no conectividad, conectividad cero, a una conectividad o un acceso a Internet móvil del 70% en muchos países. En menos de 5 años. Entonces, igual que pudimos hacer ese salto de rana en el acceso a la conexión, podemos dar también ese salto para superar retos. Hay un patrón, un modelo, que es que Europa, América del Norte y Oceanía descubrieron Internet hace 25 años, la red. Y hasta hace muy poquito, muchas de nosotras éramos muy naifes y decíamos que este es un espacio público. Hoy podemos ser libres y no nos controla el gobierno, ni nos ven las corporaciones. Y desafortunadamente hay muchas cosas que hemos visto demasiado tarde. Bueno, nunca es demasiado tarde, pero hay conocimiento y experiencia que se ha ido acumulando sobre cómo y por qué habría que proteger Internet y quién debería encargarse de ello. Un ejemplo muy bueno es un tema de privacidad. Hace 7 años, cuando empezamos con el tema de privacidad, hace 7 años cuando empezamos la privacidad no era un tema importante en Europa. Había gente que estaba sonando la señal de alarma, pero la mayoría ni siquiera sabía nada al respecto. Y me incluyo también, me incluyo también. Pero con todo lo que ha ocurrido, hemos tenido que abrir los ojos. Y ha habido muchas organizaciones que han estado sonando, haciendo sonar la alarma. Y ha habido mucha presión a nivel gubernamental para proteger a los ciudadanos europeos, a pesar de que los propios ciudadanos no supieran nada. Pero ha habido organizaciones que estaban intentando prever todo esto y hacer presión a los gobiernos. Incluso hoy en día tenemos la normativa de privacidad que ya ha entrado en vigor para proteger mucho mejor a los ciudadanos europeos frente a los ataques a la privacidad. Podría ir mejor la cosa, pero por lo menos ya tenemos los cimientos. Las autoridades españolas ya están abordando el uso de los datos personales de los ciudadanos españoles. Y esas cosas no existen todavía en el África subsahariana. Incluso aunque haya regulación y normativa, no hay ninguna apuesta en práctica. Muchas empresas lo han entendido y están rápidamente entrando. Quieren conectar al continente. Entonces, ¿quién se podría oponer a eso? Alguien que quiere conectar a todo el mundo. Pero es que por otro lado lo están haciendo con sus propias condiciones. Y no tenemos ninguna autoridad regulatoria como hay en Europa que entienda que es importante proteger los datos personales de los ciudadanos. Que ni siquiera piensan que los datos personales puedan ser un problema. ¿Qué más da la privacidad? Entonces, estamos intentando conectar ese conocimiento, ese saber hacer y esos logros que se han obtenido en Europa en estos temas. Y lo intentamos llevar a la sociedad civil del África subsahariana que perciben que se van a enfrentar a ciertos retos pero no saben cómo enfrentarse a ellos. No saben ni siquiera si es bueno o malo. Así que para nosotras es importante poner en relación estos dos mundos. Hay gente allí que te necesita. Y al revés. Esta gente también te puede aportar algo. Porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las herramientas de represión que se utilizan aquí hoy fueron probadas en el África subsahariana. Así que se siguen probando. La vigilancia, por ejemplo. La vigilancia la probaron empresas europeas. Hace 10 años. En regímenes represivos africanos. Y otros sitios. Porque estos mercados, entre comillas, eran zonas de pruebas y de testeo muy interesantes porque no había una población conectada. Entonces era más fácil saber y controlar todo eso. Entonces, todas estas cosas que se están utilizando hoy en día por parte de los gobiernos del norte. Fueron testadas antes en el sur. Así que creo que sí que podemos establecer un diálogo. Como el caso del bloguero de Chad al que arrestaron porque le habían espiado el ordenador. Y consiguieron encarcelarle y torturarle gracias a una herramienta muy útil vendida por una empresa europea. Entonces, allí no saben qué argumentos pueden utilizar para forzar a los reguladores y a las autoridades para que les protejan. Por tanto, me parece muy interesante y necesario tender puentes entre estos dos mundos. Y que el desarrollo de internet se extienda también a la África subsahariana. Y también podemos adelantarnos a problemas de vigilancia porque ya han sido probados en África. Cuando intentas hacer eso, ¿lo haces para concienciar a los ciudadanos? ¿Hay alguna manera también de trabajar con corporaciones y gobiernos? ¿Cómo hacéis esto? Pensamos que no tenemos los medios. A ver cómo lo digo. Estoy buscando las palabras en inglés, dice la oradora. Pensamos que el enfoque que nosotros llevamos a cabo se basa también en que tenemos una comunidad muy importante detrás de nosotros. Y por eso podemos decir que las cosas no cambian solas. Y nosotros podemos enviar más gente, podemos ayudar. Así que intentamos basarnos en eso. Yo no diría que siempre ha sido todo muy eficiente, especialmente en la privacidad. Porque tenemos que conseguir que nos apoyen las autoridades. Y por desgracia, hasta ahora no se han mostrado muy abiertas a trabajar con nosotros. Pero bueno, soy optimista en ese sentido. Tengo una reunión en Dakar en los próximos días en los que me voy a reunir con autoridades para ver qué problemas hay y cómo podemos solucionarlos. Y a lo mejor podemos concienciar a la población sobre estos retos. Pero bueno, yo creo que ahora nuestra mayor baza es nuestro número, nuestro volumen. Y no tenemos poder suficiente como para obligar a las empresas a nada, por lo menos con la ley. Pero bueno, sí que podemos, como somos muy numerosos, podemos provocar un cambio a base de insistir. Y como periodista, es decir, alguien que informa de asuntos que tienen lugar o para movilizar, para concienciar a la población. ¿Cuál piensas que es el papel de los medios de comunicación? Porque aquí podemos hablar de los medios de comunicación tradicionales, pero también de los nuevos. ¿Qué piensas de su papel? Y piensas si están aprovechando realmente el papel de la comunicación. Bueno, esta oposición de los medios de comunicación tradicionales versus los nuevos, yo creo que no refleja la verdad completa. Porque aunque los medios de comunicación nuevos pueden reinventarse muy rápidamente, pueden ser muy creativos, se pueden adaptar rápidamente a los cambios, al público, a las herramientas que se usan, etc. Esa creatividad que a lo mejor no tenían los medios de comunicación tradicionales, que algunos incluso la despreciaban. Es cierto que al final los medios de comunicación se pueden beneficiar de todo eso. Se pueden beneficiar del método tradicional, sobre todo en lo referente a cómo investigar, a cómo corroborar los hechos o las versiones, a cómo distinguir hechos de opiniones, a cómo informar, al fin de cuentas, sobre todo en esta época de fake news, de las falsas noticias. Así que ambos tipos de medios de comunicación se beneficiarían de una colaboración más estrecha. Hay muchas buenas prácticas de unos y otros que deberían compartir. Pero sí, sobre todo yo diría que habría que potenciar esos métodos de investigación del periodismo tradicional y de esa corroboración de los hechos para que toda la información que circula por ahí al final tenga sentido. Se puede extraer algún sentido de ella para identificar lo que es cierto, las fuentes más fiables, los medios de comunicación online como Intercept de Glen Linkworth, que participó en las revelaciones de Snowden, de The Guardian. Es un buen ejemplo del tipo de medios que quizá necesitemos en esta época de noticias falsas. Gente que se tome la molestia de buscar lo que es cierto y de interpretar o de sacar de toda la maraña de noticias que hay en Internet o que realmente es verdad. Tenemos que darnos cuenta de que efectivamente no lo sabemos todo y que tenemos que estar constantemente abiertos a qué aprender. Esto también se puede aplicar a esa dicotomía entre los medios de comunicación tradicionales y los nuevos en ese espacio de comunicación, de qué se comunica y de esa relación de comunicación entre el norte y el sur, entre los medios de comunicación, de cómo ven esas dos realidades, el norte y el sur, ¿no? Porque hay percepciones diferentes. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Yo creo que para eso nos tenemos que remontar un poquito en la historia hacia atrás y, por ejemplo, nos retrotraemos al siglo XIII. ¿Hace cuánto? A ver, es que no se me dan muy bien las matemáticas. Bueno, hace siete o ocho siglos, los que sean. Ya en aquella época había relaciones entre el norte y el sur y esta ciudad, Málaga, es prueba de ello, del comercio entre el norte y el sur, del comercio en el Mediterráneo. Pero más allá de eso, a mí me llama la atención la presencia de los africanos en Europa, en la Edad Media. Estuve investigando y me encontré con que el segundo hijo de un emperador muy famoso del Congo, que el Congo más o menos era lo que actualmente es la República Democrática del Congo y Angola, más o menos, el antiguo imperio del Congo, pues llegó a ser un prelado en el Vaticano. Era muy habitual en las familias que el segundo hijo se dedicase a la religión, que fuese religioso. Y me sorprendió en el siglo XIII y el siglo XIV. Ya había diplomáticos del África subsahariana, especialmente de los mandingos, una tribu del África occidental, que vienen de la actual Malí, y que además tenían una corte muy suntuosa, muy espectacular. Y en el siglo XV, XVI, que ya apareció el fenómeno del esclavismo y la población de África subsahariana empezó a ser considerada menos humana, por así decir. en realidad fue resultado del capitalismo. Solo en aquel momento se empezó a ver como una manera de aumentar la producción en menos tiempo. Si intentamos de ahí extraer una comparación, podemos pensar que actualmente para atraer a la humanidad, pero antes de que se me olvide. Tengo otro ejemplo de diálogo entre Oriente y Occidente. Ayer se habló de música y hay una teoría musical. Yo no soy música, pero oigo música todos los días. Así que también me interesa ese tema. Pues hay una teoría musical, una metodología que se llama el temperamento igualitario que se descubrió en China y que pasó a Europa con los jesuitas a través de Italia porque habían estado de misión en China y volvieron a Italia para compartir todo lo que habían descubierto. Y bueno, me parece un ejemplo de colaboración cultural entre Oriente y Occidente, una de las muchas que hay. Entonces ya existen esos canales de comunicación directa sin necesidad de la idea preconcebida, forjada a lo largo de siglos de historia. Muy triste, pero al final el Internet capitalista es cierto que ha puesto todo esto en peligro porque es como más cómodo y mucha gente se atrinchera en sí misma y no habla con los demás. Y es verdad que Internet en un país no es como el Internet o en otros sitios. A mí me encantaría que hubiese una Internet abierta que pudiéramos aprovechar todos y en la que todos pudiéramos intercambiar ideas para crear innovación. Me acuerdo de que ayer Mahmoud, creo que fue él, dijo que en su equipo de trabajo hay gente de India, de Países Bajos. pues me parece fantástico y quizá no habría sido posible sin Internet. Así que vivir en un mundo donde el Internet es solamente muchas veces solamente está a favor de los ricos donde no todo el mundo tiene acceso no es positivo desde luego. Yo creo que no es solamente cuestión de que tengamos derechos como europeos o como africanos. No, yo creo que es más el futuro de la humanidad en general y si hablamos todos con todos es mejor para la humanidad en general. Bueno, obviamente estoy totalmente de acuerdo contigo y muchísimas gracias por el trabajo que estás llevando a cabo y por todo lo que nos has dicho esta mañana. Yo creo que es muy inspirador para todos y espero que ese mundo que estás imaginando en el que estás trabajando pues se hará realidad. Sí, espero que el día de mañana podamos asistir a la creación de algo muy grande. No nos queda tiempo pero sí hay tiempo para alguna pregunta. Esta pregunta a lo mejor es como demasiado larga pero cuando dices que internet debería ser totalmente abierto y libre y gratuito ¿qué pasa? ¿cómo harías para impedir que realmente se propaguen ideas destructivas o negativas? No voy a decir nombres pero yo creo que si se da libertad total también se pueden compartir muchas muchas ideas negativas y tóxicas. Sí, es una pregunta importante y oportuna. Es algo que también nos hemos preguntado muchas veces. Por ejemplo me acuerdo de un debate que tuvimos en 2012 durante las elecciones presidenciales francesas en Twitter porque hubo ciertos ataques antisemíticos contra personalidades francesas y muchos grupos pedían que Twitter identificase a esos usuarios que eran normalmente anónimos a través de la identificación del IP y que los denunciaran a la policía y nosotros estuvimos pensando si teníamos que proteger la libertad de expresión o si teníamos que decir bueno mira esto no se puede aceptar no es tolerable y en el mundo físico es cierto que hemos creado herramientas muy poderosas como se dijo ayer pues hay convenciones de derechos humanos creados por una comunidad de estados por lo que ahora se llama naciones unidas y por lo menos eso ya da una pauta para seguir no pero el mundo virtual yo creo que no puede ser perfecto nunca vamos a conseguir una una protección perfecta porque incluso en el mundo real en el mundo físico esa materialización no es real esa protección de los derechos humanos no es real pero bueno sí que podemos intentar limitarlo sobre todo jurídicamente yo creo que los límites deberían ser jurídicos es decir que esté castigado por una ley si se producen sanciones o castigos tienen que ser proporcionales es decir si alguien te ha insultado por internet no puedes llegar a matarlo y también tiene que tener un fin cualquier opinión que viertas en internet la transición del mundo material al mundo virtual provoca suscita dificultades y las propias naciones unidas ya en 2016 el año pasado el 1 de julio dijo que los derechos humanos también tienen que protegerse en el mundo virtual en el mundo online y los estados los países tienen que proteger los derechos también en internet también podemos entrar en el debate de que hay países que incluso en el mundo físico tampoco velan por el respeto de los derechos humanos pero eso ya es otro debate tenemos que trabajar por la educación de los niños de hoy en día de los adultos de hoy en día para que sepan cómo expresar sus opiniones y si realmente son sus opiniones y no están simplemente dando eco opiniones de otros prejuicios y ideas preconcebidas así que incluso nosotros mismos nos podemos aplicar el cuento yo creo que ya sí que no tenemos tiempo así que me ha quedado claro el organizador dice que tenemos que parar ya pero bueno Julie va a estar por aquí en lo que queda de día y estará encantada de responder a más preguntas si las hay así que muchas gracias